A veces cuando estoy triste pues tomo un metro y me voy hasta la porra Pero antes de ir yo caminando por ahí me encontré con unos compañeros No son amigos, son personas que yo conozco, chavales, ¿verdad? Y me puse ahí a saludar y de repente nos quedamos conversando Estábamos platicando cosas banales Pero había un chico que estaba como que distraído Bueno, chico, no estoy hablando de 15, 10 años, pero sí tenía unos 19, 20 años Quizá, no lo sé Y conversando y conversando de repente dijo ¿Alguien sabe cómo orar? Y algunos se rieron, ¿verdad? Y yo no me reí porque ya le había visto su expresión Era algo así como cuando alguien está pidiendo auxilio Y en ese momento vino en mí un peso O así un peso realmente grande de mi corazón Como que se hizo chiquitito Porque sea lo que sea Sé que mi relación con Dios no es muy buena Sigo pecando, sigo haciendo cosas que no debería de hacer Y cuando tú tienes esa palabra Cuando tú sabes la verdad Dices, madre mía, ¿y cómo le hago para decirle a este chico? ¿Cómo es la situación? Entonces, yo le dije Mira, yo realmente el versículo, el pasaje no lo sé Pero te puedo dar una guía Primero le pregunté ahí y a todos Para ser un poquito más dinámica Porque había un poquito de mofa ahí Un poquito de chiste Pero tú había horas, tú Pero qué quedas, tío Ya sabes cómo son los jóvenes Bromean sobre todo y en todo Con tal de sacar canas Dicen, no, que bueno Yo cuando salgo siempre me persino Y para no ser muy religiosos Porque a veces cuando entramos en ese tipo de cosas De que si alguien lo hace bien Que si alguien lo hace mal Como que si Dios hubiera dejado ciertas pautas, ¿verdad? Pero en esa oración, sí Sí dejó una pauta Ahora bien, yo quiero que entiendan De que se está haciendo mal Porque orar es conversar con Dios Yo sé que muchos ya lo saben Pero ellos no lo sabían Entonces les explica Es hablar Y bueno, persinarse no está mal Si yo supiera el significado Decía yo, sé que es una cruz Lo malo es que es una cruz invertida ¿No lo has visto? Empiezan uno, dos, tres, cuatro Es una cruz invertida Y tú sabes qué significa la cruz invertida, ¿verdad? Persínate, haz la prueba Mírate en el espejo Y es como decir Soy anticristo ¿Verdad? No lo digo para que te entre miedo Lo digo para que tú saques tus conclusiones Entonces en la Biblia No sé si Mateo dice Lo voy a poner ahí Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Tú ya sabes qué es eso Pero no es así como tienes que orar O sea, Él te está diciendo Cuando vayas a orar con Dios Haz más o menos este tipo de desgrosios O sea, te está diciendo No vayas con tu novia a decirle Este, mi amor Sé detallista Exalta a Dios Reconoce su grandeza Su poder Háblale Sé natural Como cuando conversas Él no es así que Señor Tú que estás allá Altísimo Que tú Es más, ni cruzas el sello Cuando tú cruzas el sello Imagínate tú hablándote con tu papá Papá, yo quiero decirte algo Papá, yo te quiero mucho Yo te amo No, no, no No seas así, ¿verdad? Que no De hecho, tú quieres abrazarlo Papá, yo te amo Te quiero mucho Pues igual es con Dios Entonces tú vienes Pero en el nombre de Jesús Porque dice la Biblia Que nadie viene al Padre Si no es por mí Hablando de Jesús Las autoridades Aunque están arriba De la iglesia Han tergiversado las cosas A conveniencia Y hay un trasfondo muy fuerte Pero es importante orar Es importante pedir Y pedir bien Lo dice la Biblia No lo digo yo Entonces empezamos a hablar Sobre la oración Y la oración Es una conversación Muy hermosa Que te trae paz A tu corazón Porque a la larga Todos los humanos Necesitamos ese tipo de paz Te mando un fuerte abrazo Y escudriña tu corazón Ahí está la verdadera La verdadera respuesta A todo Te cuidas